Victoria del Girona en el Carlos Tartieri ante el Real Oviedo, un Oviedo que venía de ganar el derbi asturiano contra el Sporting, el Girona de imponerse contra el Real Zaragoza, un partido donde empezó mejor el equipo catalán, pero en el tramo final de la primera parte a punto de marcar estuvo el Oviedo con aquel remate de cabeza que veíamos de Edgar González. Imágenes ya de la segunda parte, avisando Joel Bárcenas que terminaría siendo el protagonista, el balón que terminaba en córner, pero no perdonaba el panameño en la segunda que tenía el pase de Enric Franquesa, buena maniobra, buena conducción, buen remate y buena definición del panameño que no lo celebraba el exfutbolista del Real Oviedo, marcaba el gol del ex, un gol importante para el Girona porque le serviría para marcar el tanto del triunfo en el minuto 63. Pasen y vean de nuevo la repetición del golazo de Joel Bárcenas, un gol importante que acerca y de qué manera el Girona cada vez más a los puestos de playoff, pudo marcar el segundo el equipo catalán con esta jugada de ataque, el centro de Monchu y el remate absolutamente solo de Enric Franquesa, se marchaba a las nubes, buscó a la desesperada el empate el Real Oviedo, no llegó al final protestas de Ziganda por algunas jugadas polémicas, Zagués Oskóz que lo terminó expulsando por lo que el técnico asturiano no va a estar en el próximo partido contra el Almería. Al final victoria del Girona en el Tartiere, Real Oviedo 0, Girona 1.